Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Stoyshark y nada vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a continuar. Vamos allá, vamos a ver. Vale, tengo que vender estas cosillas. Tengo que vender estas cosillas que no las quiero para nada. Y esto también. Y en este capítulo seguramente hagamos un par de misiones. Vamos a ver el journal. Tengo dos misiones. No, 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 esta no la vamos a entregar. Vamos a hacer esta y vamos a hacer otra que nos daba el tío. Vamos aquí al cofre. Tengo aquí dos sacas de monedas llenas. No, 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 quieto, quieto, quieto. Ahí estamos. Vamos a guardar una. Vamos a guardar una. Vamos una más. Vamos a colocar esto como Dios manda. Vamos a guardar una más. Tenemos seis mil monedas aquí guardadas. Y esto lo voy a vender. Esta la voy a dejar para rellenar. Seguramente la llenemos. Esta, la segunda. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver la mochila a todo esto. ¿Qué tengo aquí en la mochila? El gorro este de la bruja. Estoy por ponerlo aquí. Estoy por... A ver, vamos a ver, hombre. Lo voy a poner... Si tengo sitio lo pongo aquí en el cofre. O incluso lo vendería porque no me va a hacer falta. La verdad. No me va a hacer falta. No tengo sitio. No tengo sitio para el gorro de la bruja. Si lo meto en la caja, si lo meto aquí, lo voy a dejar aquí. Y pista. Pues nada, vamos allá. A esto le queda. Cuánto le queda. Le quedan dos días. Vamos a ver al personaje. Cómo más de hambre. 30% de hambre. Vamos a esperar un ratillo a darle. Y vamos a vender las dos todas. Las venderá el hijo del herrero. Las venderá el hijo del herrero. ¿Cuánto me da? Me da una mierda por las todas. Debería ir a Osbruck a dárselas al Sastre en Osbruck. Se las voy a dar al hijo del herrero. Estas mierdas. Para que aprenda. Al aprende Sastre y amigo. No tiene dinero. No tiene dinero para comprarlas. Pues se la vamos a dar al estafador. Vamos a dar al estafador. Si no me voy, me doy un pasillo rápido. No, este me da una puta mierda. Me voy a dar un pasillo rápido. Voy a ir hasta... Hasta Osbruck. No pasan días, no. No pasan días. Voy a ir hasta aquí. Vamos a ir donde el Sastre. Y nada, mañana voy a empezar el directo con este juego. Con el Stoncha. Y luego jugaremos al banner. Y luego ya veremos. Si... Si me vea... Si me vea alguien... No sé si me va a ver mucha... Me verán dos o tres. No lo sé cuánta gente me verá. Si me vea alguien y alguno quiere que juegue algún juego. Si me llama la atención el juego. Pues jugamos algún juego. Que me digáis de Steam. Me lo descargo en un ratillo. A ver. Vemos. A ver. Si no ya dejo un comentario. Este vídeo lo dejaré subido para la mañana. Para el que lo vea. Por si me quiere dejar algún juego. Que pueda jugar en el directo. Si no le doy al Stoncha y al Bannerlord. Que para el primer directo me vale bien. Vale. Nos vamos a ir... Podría echar un ojo. No me he fijado ni siquiera la ropa que tenía este tío. Vamos a ver la ropa que tiene. No va a tener nada que me valga. No va a tener nada que me valga. No va a tener nada que me valga este tío. ¿Qué va a tener? No tiene nada para la maguita. Pues le van a dar por saco al amigo. Vamos a reparar. Eso sí. Vamos a reparar. Vamos a reparar. Vamos a reparar. Vamos a reparar con el estafador. A ver si tiene por casualidad el libro de nivel 3. Lo dudo mucho. Me parece a mí que lo voy a tener que buscar dropeado por ahí. Hemos encontrado el de nivel 4. En el episodio anterior. Pero el de nivel 3. Si no tengo el de nivel 3 no puedo... No puedo aprender los de nivel 4. Los hechizos. Pues nada. Nos vamos a ir de aquí. Yo creo que vamos a hacer directamente... No. Voy a coger la... Voy a coger la misión. Estará aquí el... Vamos a coger la misión que tiene. No estará en el mismo sitio. Vamos a ver el mapa. No está en el mismo sitio. Vamos a ir primero a este que está más cerca. Y luego vamos hasta aquí. Y a ver si con un poco de suerte. Pillamos el libro de nivel 3. A ver si con un poquillo de suerte pillamos el libro de nivel 3. Vamos allá. O el personaje de Cordura. 100%. Es aquí. Es aquí. Vamos a ver... 38. Voy a esperar un ratillo más todavía para darle el... Esto ya lo hemos revisado. Los cuerpos están todos revisados. Volvemos para adentro. No hay comité de bienvenido. Vale. Ahora sí que se lo voy a dar. Cuatro turnillos. Vale. Habrá ratas y habrá... Y como tengo... No lo he reparado. Bueno. Aguanta bien el bastoncillo. Vale. Vamos allá. Vamos a tirarle otra vez. Cuidado que viene uno detrás. Vamos a tirar... Los plis de las moscas. Y el anillo. La mirada de ti. Que ya cae. Vale. Ahí estamos. Vamos. ¿Ha visto alguien? Se viene por ahí un cantamañanas. Desde aquí no le daré. Le doy, le doy, le doy, le doy. Le doy. Vente pa' aquí, hombre. Se ha incendiado el suelo. Vale. De puta madre. Y se ha incendiado él. Ha caído. Ha soltado una mierda de objeto. Ya estoy por no coger las espadas. Ni eso. Se viene otro por ahí. Vente, hombre. Vente. Vale. Ya empezamos a hacer pupille. Ya empezamos a hacer pupille. 1% de vida. Venga. Por aquí hay acceso. Se puede pasar por aquí. Tendría que destruir esto. Se puede destruir esto. Se puede destruir esto. Vamos a destruir esto. A ver qué cojones hay aquí. Fijaos con unas llamitas. Complicado, eh. Vale. Hemos abierto un paso. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay aquí? Uh. Cuidado. Cuidado. Se ha incendiado. Voy a tirar esto. Vamos a ver qué hay en el cofre. La daga me la puedo llevar. Son dos espacios. Voy a llevar la daga. Hay un objeto verde aquí. Una maza. Voy a pasar ya. ¿Qué voy a pasar? Debería coger los objetos. Pero para no perder el tiempo. Solo los que necesite. Vamos. Vamos. Vamos a abrir aquí. Vamos a revisar todo. Vamos a esperar aquí. Vamos a ver a la ratita. Me ha visto. Vale. Se ha incendiado. Estás jodido. Vamos a tirar esto. ¿Cuánto le queda de vida? Trece por cien. Me da a mí que no me van a dar muchas cosas aquí. Aguanta el tío. Venga. Te voy a tirar las llantas. Te las has ganado. No hay ninguna trampa. Hay aquí unas cuantas estanterías. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Lo voy a coger. Nada. Fuera. Fuera. Nada. Queda aquí una cajita. Aquí hay más estanterías. Nada. Un equipo de cirujano. Lo voy a llevar. Vamos a revisar las puertas que quedan. Y volvamos al siguiente piso. Vale. Lo vamos a tirar. No se quiere iniciar la niña. Ha caído ya. No hay nada. No hay nada en las estanterías. Vale. Aquí hay otro cofre. Alguna trampa. Alguna trampa. No hay nada. En la estantería no hay nada. A ver si hay algo en el cofre. Me lo llevo. Vale. Eso fuera. Tengo unas igual. Encantadas. Nada más por aquí. Vámonos para el siguiente piso. Vámonos para el siguiente piso. No veo ninguna trampa Ya no sé ni para qué cojo las tres moneditas Bueno Un queso Me lo voy a llevar Vamos a darle de bebé Ya está jodido el amigo Vale, se ha ido al hoyo Se ha quemado la rata Morirá la rata Qué mala ¿No? ¿Cuánto le queda de vida? Ya está de la miel Ven Ninguna trampa por aquí Esto por qué no... A ver, hombre A ver Eso ya lo hemos revisado No hay nada Venga, un librillo Se ha incendiado el terreno Vamos a tirar esto Vamos a volver a tirar en las llavitas Ha tirado no sé qué mierda Y tiramos esto Le tiramos esto también Tiramos esto y caerá Ha caído Ha soltado una poción Sin identificar La vamos a coger Eso ya era algo Algo dorillo Vale Hay otro piso Hay otro piso más Hay otro piso más Le doy a los dos Y de broma Bueno, tiramos esto Ha fallado No, no hay más Un rozo de tela Por esto algo da Bueno, no hay todo Por esto 150 moneditas No lo voy a llevar Vamos a ver qué hay aquí Nada más Una estantería Que estará vacía Bueno, unas ganzúas Me las voy a llevar Me las voy a llevar Falta Una sala Por revisar aquí abajo Hay varios bichos aquí Se ha incendiado Va a explotar la rata También Tengo que acercar Ahí La rata se ha ido Al hoyo Vale Me ha dejado tonto La de atrás La de atrás Se ha incendiado Lo vamos a tirar La de atrás Vale Lo ha pegado Al de adelante Vamos a tirar Vamos a tirar Clips de las moscas Mirad Y llamitas Y te vas a doy Ahí estamos Vale, hay un murcielaguín No puedo llevar Esta dada Vale No pasa nada No se incendia el terreno No quiere incendiarse el terreno Vale, ha caído igual Alguno más Hay un cofre aquí Voy a revisar Primero la estantería Que no hay nada Vamos a ver el cofre Nivel 3 Una daga Sin identificar Me voy a llevar Nos llevamos el dinero Algo más Por ahí Nada más Y nos vamos Para el siguiente piso Tengo 3 puntos Sin darme Todavía Tengo 3 puntos Sin darme Vamos a ver Cómo va el personaje Aún le queda Para subir Al siguiente nivel Vamos a ver 29 de hambre Te voy a dar el queso Y te voy a dar el tomate Y te voy a dar Un poco de agua Ala, como nueva, amiga Como nueva Vale Hay un bichejo aquí No se quiere incendiar El amigo Vale, ha caído Ahí pasa algo Ahí pasa algo Estaba pasando algo ahí Este será Inspeccionado Este es el jefe Te vamos a tirar esto Te vas a incendiar Si vienes para aquí Amigo Vente para aquí Hombre Estás incendiado Te voy a tirar las llanuras Ha invocado un golem de sangre Vamos a tirar la explosión Le va a dar al golem de sangre Se ha incendiado el golem de sangre Golem Se llama así Sí, que explota 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 es peligroso Está para explotar ahí Ha explotado Ha soltado el bastón de monje El amigo Ya podía soltar el libro de piromagia De nivel 3 Me lo prefería Vamos a tirar esto Te vamos a tirar esto Y te vas al olla Vamos a pillar el bastón de monje Hay una trampa Ah, por eso estaban ahí Hay unas cuantas aquí Unas cuantas Hay que tener cuidado ahora De no pisarlas Vamos a ver el Jordan No era el líder Ese tío no era el líder Del culto Vamos a evitar las tramas En todo lo posible Desarmar ¿Qué probabilidades hay? 86% Vamos a pasar de las tramas Aquí no hay nada Nada por aquí Eso está revisado Esto está sin revisar No me había fijado Una lucidácea Me la voy a llevar Vamos a ver cómo va el personaje De cordura 99% Ha perdido un poquillo de cordura La amiga Una ratita Ahora Algo más aquí Un barril Aquí Que no me suelta nada Aquí hay Es que ya no sé Para que le doy a las cajas Vamos a abrir aquí Cuidado que como me invoque El golem de sangre La cara Lo tenemos jodido Vamos a tirarle Esto Se ha incendiado Nos lo cargaremos antes De que coge el cordón de sangre Sí Nos lo cargamos antes Me ha saltado un bastón de viaje Que ya ni lo voy a coger Ya ni lo voy a coger Un bastón normalito Esto que mierdas es Recibimos un 13% más de daño Voy a tirar esto ya Ahí estamos Eso tampoco lo voy a coger ¿Qué pasa? No le puedes dar a esto Amiga No le puede dar Por lo visto Le vamos con esto Un queso Me lo llevo Me llevo esto Aquí hay salas abiertas Vamos a echar un ojo A ver si hay Otro cofre De puta madre Por cofres no será Pero las estanterías No dan nada Podrían dejar un librillo Por ahí Una venda A ver que hay aquí Una poción sin identificar Dinerito Una bebita de oro Me la voy a llevar La poción también Me la voy a llevar Venga Y vamos al otro cofre A ver que hay en este cofre Otra bebita de oro Unos pendientes De oro 150 moneditas Vamos a dejar Me da a mí Que vamos a dejar Al A ver hombre Vamos a dejar Al Al estafador Lo vamos a dejar arruinado A los dos Vale Vale Aquí hay un bicho No es el boss No es el boss Pero ya no hemos Encontrado al boss Se ha incendiado Estás acabado Estás acabado Ahí estamos Vamos a ir hasta aquí Algo por aquí Nada No hay nada Pues nada Será esta la última sala Ya Tiene pinta A ver que caiga Al otro lado Tiene pinta De ser peligroso Tiene pinta De ser peligroso Me voy a alejar Un poquillo No hace habilidades El cabrón No hace habilidades No sé yo Incendiate No se ha incendiado Please de las moscas Vale Me ha hecho no sé qué mierdas Te voy a tirar Llamitas Vale Ha hecho no sé qué Tiramos esto Se ha incendiado Te tiramos Esto Ya ha caído Vale No era tan duro Como parecía Era grandón Pero no tenía Pinta de ser duro Vamos a Vamos a Esto mismo Enfurece Bueno Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Hay dos estanterías Una de daga Que no me interesa Ya la hemos leído Aquí la de piromancia Nivel 3 Nada ¿Piromancia Nivel 3? Nada Vamos a ver Hombre Puedo poner Un encantamiento En algún En algún objeto Este ya lo tengo Encantado Este no lo tengo Encantado Puedo encantar La mochila Lo dudo mucho Lo dudo mucho Este está Encantado Solo me queda Este anillo Este no me deja Voy a encantar Este anillo Por encantar Regeneración de vida 3% No ha salido No ha salido mal Ya me podía Estar en un Objeto bueno Aunque Espérate un momento Esto da 5% Ya Da 4% De regeneración de vida Más un 3% Y resistencia a lo profano Que también Le está dando Ha salido bien Ahí ha salido Bastante bien Vamos a irnos De aquí Porque no No hay nada más Tenemos que recoger La recompensa Vamos a dar de beber Como nueva Por aquí Y vamos a hacer otra misión Vamos a hacer la otra También Vamos a hacer la otra Era por aquí ¿Verdad? Por aquí Aquí está la salida Vale Es de noche Es de noche Y está lloviendo Bueno Iremos a dormir Me han tenido que soltar El de la daga Nivel 1 Lo veo complicado Como sea el drop Paleatorio Lo tenemos complicado De conseguir El libro El tomo De nivel 3 Esto siguen trabajando Te puedo vender algo Le puedo vender Las dagas Y estas mierdas Se las puedo vender A él mismo Que también me pagan Sí 120 200 Se lo vendo a este tío Yo más te puedo vender Nada más El bastón se lo voy a vender Al 4% De poder mágico 4% De poder mágico Pues que el que tengo Me da 5% Y un costo De energía De los hechizos Un 5% Menor Así que Solo me vende Este bastón No me vende Nada más Nada mejor Vamos a pasar Vamos a ver Que tiene A todo esto Se pudre en un día Como va el personaje 26% Voy a esperar Que me vende este Nada Tratado de atletismo Nivel 3 Y el de piromancia Amigo De piromancia no hay No tienes nada De piromancia Las sortijas Que me da Tampoco Pollo crudo Nada Esta me la voy a guardar Me la voy a guardar Vamos a comprar Pergaminos de revelación Al cura Te voy a comprar dos Que me hacen falta Te voy a dar esto Y te voy a dar algo más Nada más Esta me puede Me puede valer Me podría valer Me podría valer Se las voy a vender Se las voy a vender No las quiero Quédatelas tú Amigo Quédatelas tú La tela la voy a tirar Ya No sé ni para Ni para qué La he cogido Vamos a hablar Con el Con este Le voy a vender esto El bastón de monje Se lo vendo Y esto ¿Y esto qué es? Vamos a dar al herrero A ver Me vendo esto A ver si me Si me das un bastón Como Dios manda Traeme un bastón Como Dios manda Amigo Nos vamos a ir A la taberna 28% de hambre Estoy por darle el pollo A la amiga Estoy por darle el pollo Yo no le voy a dar el pollo Puedo dormir No Tengo que pagarle al El pollo El trozo de carne Espérate Le voy a dar Se lo voy a dar ahora Está llena Vamos a dormir Son las 10 Hasta las 12 Hala Como nueva amiga Y nos vamos a ir hasta Hasta el otro sitio Esto ya Me lo guardo Vamos a hacer la otra misión Vamos a entregársela aquí ya Al amigo A ver Vamos a ver el mapa Vale Una a la izquierda Y para arriba Vamos a ir aquí Por la esquinita Vale Está lloviendo Yo creo que no vamos a tener problema Igual Nos hacemos 13 de daño No No 6 de daño No 6 de daño Si los incendiamos Si los incendiamos No hay problema Cuidado que se viene uno Que parece peligroso Vale 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 Se ha incendiado el suelo Se ha apagado Inmediatamente Venga A tu puta casa Vamos a coger estas cosillas No va a valer nada 101 monedas Paso Es que ya paso De coger A ver que estén encantadas Ya Voy a pasar de cogerlas Si de dinero estamos podridos 5.000 monedas Tengo aquí 5.100 monedas Y tengo tres sacas llenas 6.000 6.000 guardadas Voy a tomar la lucidacia Todo esto No Ya está Estaba diciendo gordura La amiga A ver si encontramos aquí El tomo de nivel 3 Hostia 15 de hambre Tengo algo para darle de comer Tengo un queso Y aquí creo que no hay alimentos Se va a morir de hambre la pobre Se me va a morir de hambre Se me va a morir de hambre Espero que haya setas Espero que haya setas Allí en la tumba Creo que son tumbas Hay setas Hay setas Coge las setas todas Con esto ya aguantas Un poquillo más Otro para aquí Hay tumbas Tengo dos lucidáceas Podríamos abrir ahora las tumbas A ver si encontramos algo interesante Están abiertas ya Ya están Ya están todas abiertas Las he abierto todas Las he abierto todas Las tengo todas abiertas Pues nada Vamos hasta adentro Vamos hasta adentro Subiremos otro nivel ¿Cómo va? 2.590 Fue complicado Había un objeto valioso En un jarrón De 300 monedas Bueno Se vienen esqueletines Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No parece a mí Que no había enemigos Vale Esa incendia Te vas al 8 Ahí estamos ¿Cuánto me dan en este 8.90? No sé yo si me darán Buen luz Aquí Esto no lo cojo Esto no lo cojo Esto no lo cojo Vale Un esqueleto Arquero Lo estás viendo Ahora sí Se ha incendiado Te tiro esto Te tiro el frío de las moscas Y te tiro esto Tenía que ir a reparar El bastón Se me va a romper El bastón Bueno Aún le queda Vale Ya tiene hambre La amiga Vamos a darle el queso Y te vamos a dar Una de estas Una seta Para que aguantes un poquillo Vale El acceso al siguiente piso Vale Vale Queda alguna sala Por revisar Vamos a revisarla Rápidamente No le quiero incendiar El amigo Incéndiate No me hagas perder el tiempo Aquí no hay nada 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 Vamos Vamos para el siguiente piso Vamos para el siguiente piso ¿Cómo va el personaje? 2.800 No llegamos A el siguiente nivel Vale Vale Una puerta cerrada Se viene un esqueleto Por ahí Que te estoy viendo Amigo Te estoy viendo Te veo Te veo Estás incendiado Para hoy Una moneda 74 monedas Venga Nos lo vamos a coger Una trampa La he visto Ahora más Tiene más Esto no me lo quiere romper Lo rompo yo No había nada No había nada El cofre lo he revisado Sí Vale Un esqueletín Aquí hay un sarcófago Grande Aquí creo que sale Un enemigo Sale un avancio Un espectro Creo Ahí está Mandoble Sin identificar Vale Hay varias cosillas Aquí Cerramos el inventario Y nos cargamos Al bichejo Vente Pa' aquí Vale Me voy a llevar De mandoble Solo por la curiosidad Me lo voy a llevar Por la curiosidad Y esto Para vender Esto bueno Vale Para vender Y las moneditas Nada más Por aquí Un cofre Nada Libro de piromancia De nivel 3 No aparece En ningún lado Creo que voy a pasar De ella Tengo espacio Pero Si el dinero Me sobra Ahora mismo Me está sobrando Nada más Nada más Estará aquí el boss Vale Vale Aquí hay los Dos enemigos Incendiate Por favor Nos ha incendiado Ha vuelto a dar Se ha incendiado Tarde Tarde Pero ahora no lo puedo hacer Vamos a tirar este Me he quedado vendido Incendiate Incendiate Se ha incendiado Vale Ha caído Nada Nada por aquí Que me ha atacado Ha salido un espectro Ha salido otro espectro Ha caído Ha caído Ha caído Hemos roto la puerta Y aquí está Aquí está El El puto Nigromante Seguro Se ha incendiado Ha caído Me voy a alejar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me la quería jugar Me voy a atacar No le he dado Vale Ha resucitado Un esqueletín De mal a mal No creo que hasta Les voy a cerrar La puerta En la cara Los espero aquí Vale Viene Viene el Nigromante Me voy a dar con todo Amigo Te voy a incendiar Te voy a tirar esto Y te vas al hoyo Este se ha incendiado También Al hoyo Al hoyo Vamos a ver Ha soltado Un bastón Reforzado Un pergamino De encantamiento Con esto Me darán algo Vamos a echarle un ojo Que cojones Es esto Ocupa dos espacios Me lo voy a llevar Aunque bueno Y el resto Nada Basurilla Nada más Por aquí Aquí hay una estantería No me las voy a llevar Por favor Tomo de nivel 3 Nada Supongo que tendría Que destruir La Vamos a ver Si hay algo aquí Algo Por favor Un tomo De nivel 3 Hostia Dos esqueletines Aquí solo le doy a uno Pero a ver si encendíamos El suelo Lo hemos incendiado Se ha quedado Al otro lado Tiramos esto Vamos a tirar Las llamitas Se va a ir al hoyo Este Este se ha incendiado Clis de las moscas Si te vas al hoyo Caído al hoyo No voy a llevar nada No hay nada más Aquí Pues nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y lo dejamos Por aquí Por hoy Y mañana Voy a por el troll Mañana voy a por el troll En directo Voy a ir a por el troll Vamos a intentar Yo creo que ya de primeras Vamos a intentar Si no lo doy matado Si no lo doy matado Estoy Voy a mirar de esquivarlo Yo creo que se puede esquivar Y entrar en la puerta Es que yo creo que no hace falta Que lo matemos Es que Exactamente Entrar en la torre Y encender el fuego O matar al troll Podemos esquivar Si no lo damos matado Porque Vamos a ver Si me pongo la corrida Esa No nos va a dar Con la piel Pero es que Se cura Se cura Y no le damos Quitado la vida Suficiente Me parece a mi Ya veremos A ver Si vemos que no le damos Joder De noche Es de noche Están los bichejos Estos que Quieren dar por el culo Animales nocturnos Vale Vamos a ver Lo ha visto este cantamañanas No caes de dos hostias Caray Hay unos cuantos No me jodáis Este se va a incendiar En llamitas Vale Se ha caído Hombre Subimos de nivel Aquí Pero cuantos hay Incendiate Nos ha incendiado Viene otro Del otro lado Esto que es Nos ha incendiado Vale Va a comer El otro va a comer Calabres Otro Por ahí ¿De dónde salís? Encima no se quieren Incendiar Los amigos Este se ha incendiado Te voy a dar Vamos a tirar Vamos a tirar Flips de las moscas Que le damos a tres A la vez Vale Ese está haciendo La mierda Tiramos esto No le damos Le tocan los cojones Como me maten aquí No quiere caer A ver Cáete ya Cabrón Inspeccionar a este 56% de vida Me van a matar aquí Estamos jodidos Estamos jodidos eh Me voy a dar con todo Me voy a dar con todo Y luego me voy Me voy a dar con todo Amigo Me has tocado los cojones Vente para aquí Vente para aquí La madre que los parió La madre que los parió A los Voy a esperar así Que creo que no puedo Descansar Puede descansar Te vas a tomar Unas hierbindas Para el dolor Y tenemos algo Para curar La intoxicación Sí Tengo esto Te vas a tomar Las hierbitas Y te vas a tomar Esto Y vas a volver Y te vas a cargar Al hijoputa Este Está escapando Va a comer un cadáver No le hemos dado Se ha incendiado Igual Te tiro esto Te tiro esto Te tiro esto Ala Intoxicación Vale Vamos a ver Al personaje 27% De intoxicación Me puedo dar esto Pero causa confusión Y en la mochila Y en la mochila Tengo algo Ahora tengo esto Que me da Seci hambre Te vas a comer esto No, voy a usar La jeringuilla Voy a usar La jeringuilla 28 turnos 28 turnos de confusión Se mueve Como le sale De los cojones Hala Listo Algo más Alimentos Alimentos No tengo Tengo alguna setilla Aquí No tengo alimentos Aquí Voy a meter Las mierdas Estas Por aquí Todas Ahora Le vas a ir así Amiga Tiene Tiene hambre Bueno Aquí hay un monguín 26 de hambre Hombre Llegar llega Llegar llega Lo malo Que es de noche Bueno En la taberna Le podemos comprar igual Vamos a ver el mapa Estamos aquí Vamos a ir aquí Hemos pasado un poquillo mal Ahí con los necrófagos Un poquillo mal Pensé que me iba al ollo Se han acumulado Muchos Ahí Vamos a comprarle Algo A la amiga A ver ¿Qué te voy a comprar? Te voy a comprar Esto ya directamente El queso Como nueva E iremos a dormir Como es Es de noche Con el Con el anciano No puedo hablar De noche No puedo hablar Estar aquí durmiendo Aquí no está El anciano ¿Dónde está? ¿Dónde cojones Está el puto anciano? Es para abajo Es aquí El anciano vive aquí Coño ¿Dónde estás Anciano? Aquí está No puedo hablar Con él Está durmiendo Está durmiendo Ahí con la mujer Pues nada Guardamos por aquí Y cobro la recompensa En el próximo episodio Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Y nada Mañana Directo O sea Por la noche Va a haber directo Este Este El sábado Vamos Sábado noche Vamos a intentar matar al troll Vamos a intentar matar al troll A ver qué tal Y luego jugáramos al banner A ver cuánto Banner no va a ser largo Seguramente A ver si invado a todos los blandianos Si los jodo Si les jodo todo A los blandianos Lo veo complicado Lo veo complicado A ver A ver qué hacemos A ver qué hacemos Y si veo que me aburro En el banner Pues Miramos algún juego Por ahí A ver Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Y uníos al imperio Un saludo